Walter Araujo hace una fuerte invitación a la diputada Claudia Ortiz a decir por qué agarró los 20 mil dólares si hay alguna razón oculta que la revele de una vez que si es algo que tiene que ver con Ernesto Castro o con Sueci Callejas que hable hoy o que calle para siempre vamos a ver parte de estas palabras que mencionaba Walter Araujo directamente a Claudia Ortiz como ya le dijimos es una invitación fuerte la cual le ha hecho Walter Araujo Walter Araujo le mencionaba a la diputada Claudia Ortiz lo siguiente invito a la diputada del partido vamos a Claudia Ortiz a responder ¿Aceptaste plazas al diputado presidente Ernesto Castro a cambio de votar por él en la presidencia de la asamblea legislativa o a la diputada Sueci Callejas? es la pregunta que hace Walter Araujo sin pelos en la lengua a Claudia Ortiz quien deberá responderle al pueblo salvadoreño aunque menciona por acá también Walter Araujo ella tiene la obligación como funcionaria pública de contestarnos pero no lo va a hacer porque es mentira son las palabras que brinda Walter Araujo ante las aclaraciones sobre el tema de los 20 mil dólares y Claudia Ortiz a quien le dice que denuncie porque es que los agarró si es que agarró esos 20 mil dólares que abra de una vez que destape la olla de los tamales que suelte la sopa pero al mismo tiempo dice que en ningún momento Claudia Ortiz lo va a hacer porque eso es mentira no existe no hay un trato, no hay un pacto, no hay nada oscuro sino que ella simplemente los agarró porque se quiso aprovechar de los impuestos del pueblo salvadoreño es algo por lo cual según muchos abogados tendría que enfrentar la justicia la diputada Claudia Ortiz escuchemos las palabras de Walter Araujo yo le voy a hacer una pregunta pública tú le aceptaste plazas al diputado presidente Ernesto Castro a cambio de votar por él en la presidencia de la asamblea o a la diputada Sueci Callejas yo quiero saberlo y ella tiene la obligación como funcionaria pública de contestarnos no solo se la ha hecho esa pregunta a usted se la hizo también Marciala Villatoro ¿y por qué calla? porque es mentira entonces empecemos la diputada Villatoro le dijo ¿por qué le dieron a ella? le dijo porque es que tiene tiene 20 mil lo que tiene que explicar es por qué tiene 20 mil o es que acaso se la dieron porque votó por los por la presidencia esa es una especulación entonces ¿quién la puede contestar? ella porque ella tiene que contestar eso porque entonces aquel acuerdo que no me dijeron no ahí ella tenía 20 mil dólares y hoy tú contigo hemos platicado vendrá la auditoría de la corte de cuentas como es permanente a quienes hemos dirigido instituciones del estado y no se puede quitar no se puede quitar porque la corte de cuentas le va a decir ¿y el acuerdo de esta plaza? ¿a él le va a tocar al de recursos humanos? o el de recursos a él le van a cobrar el reparo por eso el reparo por ese dinero le va a caer y va a tener o que pagar el de recursos humanos o darle explicación de cómo es que esta señora le dio la plaza ¿sí de acuerdo? eso es lo que queremos saber y yo también lo quiero saber pues ahí tienen parte de las declaraciones que todos quieren saber ¿verdad? en el momento se va a llegar va a llegar ese momento y entonces se menciona según muchos abogados y analistas que Claudio Ortiz va a terminar pagando caro esta situación ¿verdad? será una de las más afectadas en toda esta situación porque ella dijo que iba a ser de heroína pero que de heroína ya se lo mencionó incluso la misma Marcela Viatoro que no tiene nada de heroína que lo único que puede lograr es terminar tras las rejas y que se ponga mejor las pilas y que revele por qué tenía esos 20 mil dólares por qué aceptó 20 mil dólares es lo que le mencionaban a Claudia Ortiz así es que ya escucharon ¿verdad? la pregunta que hacía por ahí nada más y nada menos que Walter Araujo si era por haber votado por el presidente de la asamblea legislativa o por Sueci Callejas ¿a qué se debe? pero que se van a dar cuentas de todo esto se van a dar cuentas y vamos a ver en qué termina todo esto para Claudia Ortiz mejor conocida para muchos como la libérenlos ya o como se le ha dicho por muchos analistas la votos de sangre aunque ella siempre ha mencionado que no es así que sus votos son del pueblo salvadoreño un radio trabajador algo más a lo cual se pronunció Walter Araujo era referente a las nuevas instalaciones del hospital Rosales que han sido criticadas por la oposición porque dicen que va muy retrasado que se está perdiendo el tiempo y bueno recordemos han pasado más de 30 años de ARENI y FMLN y ellos nunca dieron un nuevo hospital Rosales es más han pasado casi ya 100 años desde la última construcción del hospital Rosales y esto lo confirmaba también el mismo ministro de salud pública de nuestro país de Salvador Francisco Alaví pero antes les mostramos las declaraciones por parte de Walter Araujo en referencia a este tema quien mencionaba es lo que no querían que convirtiéramos el sistema público de salud mejor que el privado esa es la filosofía del presidente Bukele vamos a eso es decir la oposición nunca quiso dar mejores condiciones al sistema de salud de nuestro país El Salvador pero por qué bueno porque querían que en donde se gastase el dinero de los salvadoreños fuese en los hospitales privados con los cuales ellos tenían conexión los cuales eran también sus financiistas porque todos estos que tenían billete ya sea en hospitales o cualquier gremio eran los que financiaban a los ex diputados de Arena y FMLN para hacer leyes a la medida de ellos que los beneficiaran a estos del billete para tener más billete y darles una patecheje a los diputados de ese momento a los diputados opositores de Arena y FMLN así es que esa era la razón por la cual no querían que se convirtiera en nuestro país de Salvador que la salud pública fuese mejor que la privada y que eso ha sido lo que ha impulsado el presidente de la república Nayib Bukele dar lo mejor de lo mejor al pueblo salvadoreño a través de lo público y que en ningún momento lo privado superara a lo público lo mejor tiene que ser para el pueblo salvadoreño es decir lo público tiene que ser mejor que lo privado es lo que ha sostenido el presidente de la república Nayib Bukele vamos a escuchar por acá entonces parte de estas declaraciones que brindaba nada más y nada menos que Walter Araujo en referencia a las declaraciones que brindaba Radio YSUCA sobre la construcción del hospital Rosales quienes dijeron como ya se los mencioné que estaba retrasado el proyecto del presidente de la república Nayib Bukele a través del hospital Rosales mejor dicho del nuevo hospital Rosales yo fui al hospital público salvadoreño al hospital el salvador para hacérmelo porque ahí están si somos tenemos derechos yo soy cotizante del seguro social o sea yo soy yo acceso prefiero hoy mil veces ir al hospital del pueblo que ir al hospital privado y eso es lo que nos querían los esos como el Santa Claus del colegio médico o el oso es así perdón yo así hablo y hablo así de la gente que le hace daño al país le guste o no le guste a quien no le guste es que es lo que no querían que convirtiéramos el sistema público de salud el mejor que el privado esa es la filosofía del presidente Bukele vamos a hacer que lo público sea mejor que lo privado y puedo decir no todo falta que construir Roma no se construye en un día cuando esté el hospital Rosales cuando haya ¿te acuerdas mi propuesta? vamos a hablar de la asamblea de los siete y yo excelente momento el que viene en septiembre para la revisión del presupuesto de la asamblea legislativa pegarle un gran moche ¿verdad? ahí estamos a la par del pueblo peguemosle un gran moche ese presupuesto señor presidente con su ministro de Hacienda y junto con las autoridades de la asamblea legislativa y eso las becas ya están no más estoy hablando y agarre ese dinero y vaya a ser otro en otra zona del país que se requiera la salud pública y le pone la nueva asamblea legislativa ¿qué será mi propuesta? ¿te recuerdan? de los siete del siete vaya señores aquí estoy pero construyamos vayamos saliendo ¿a dónde ve el presidente? firme en su visión y se lo digo yo y fui a ese hospital privado aquí solo hay de los grandes dos o tres uno de esos tres fuimos con mi suerte miren la algodones tirados en la costa en la atención de las enfermeras peor que en el seguro social ¿dean? enojar enojar no y pagando miles de dólares para que te traten mal y el hospital del pueblo yo vi ay no que bendición de nuestro presidente porque yo estoy sentadito en la banqueta como como Juan Pueblo como debe de ser leí un tuit ayer el día que los funcionarios públicos ojalá por ley debiesen de ir a ocupar única y por ley exclusivamente el sistema de salud pública ese día ese día es que somos un país evolucionado y de verdad y eso vamos a llegar con el presidente Bukele a eso vamos a llegar con el presidente Nayib Bukele es lo que menciona Walter Araujo ¿verdad? claro que sí esto es lo que no quería la oposición mis amigos no quería que el presidente Nayib Bukele trabajase a favor del pueblo salvadoreño para poder dar un mejor hospital un mejor sistema de salud ¿por qué no querían que el presidente le diese un mejor sistema de salud? bueno ¿o por qué no transformara lo público en mejor que lo privado? porque de esa manera se le cae el negocio y porque ellos estaban protegiendo a sus financistas aquellos los cuales les tiraban los bujuyazos de billete para poder hacer leyes a la medida de esos y hacerlos más billetudos todavía pero eso se acabó en el gobierno del presidente de la república Nayib Bukele ahora eso no sucede ahora el presidente ya vieron que está trabajando por dar mejores condiciones al pueblo salvadoreño en general en salud en educación en seguridad en todos los ámbitos mis amigos y este hospital no va a ser la excepción sino que va a ser incluso quizás también uno de los hospitales mejores de la región lo cual ahí está mis amigos está tomando su tiempo está tomando su tiempo porque no se construye a la velocidad de la oposición mis amigos no se construye a la velocidad que ellos quieren que se construya en el gobierno el presidente de la república Nayib Bukele porque en los gobiernos de Areña y FMLN nunca se construyó nada han pasado más de 100 años vamos a ver esto y para que ustedes se den cuenta que efectivamente han pasado más de 100 años y no se ha hecho nada mis amigos el hospital Rosales se va a cambiar hasta ahora que está ya el presidente de la república Nayib Bukele y esto lo informaba el mismo ministro de salud Francisco Alaví tal cual como se los muestro acá por más de 100 años jamás se invirtió en un nuevo hospital Rosales ahora no solo se está avanzando en la nueva y moderna infraestructura sino que también se está invirtiendo ¿en qué dice se está invirtiendo? bueno en renovar y equipar las instalaciones de los centros médicos así es que menciona que a todos aquellos que critican el trabajo que se está realizando son los que le negaron la salud al pueblo salvadoreño por mucho tiempo vaya pando y vaya basada le dijo nada más y nada menos que el ministro de salud Francisco Alaví a todos esos opositores que andan hablando ahí que dicen que no está listo bueno es que los que salieron por ahí incluso el mismo presidente de la república Nayib Bukele molestaron ¿verdad? y él se los dijo tal cual como acabo de mostrárselos acá en el tweet el mismo presidente de la república les dijo no hombre ¿qué les pasa a ustedes? aquí está miren eso es lo que les decía a estos opositores porque apareció por ahí Radio YS Uca y ellos son los que dijeron en un recorrido realizado por el nuevo hospital Rosales Radio YS Uca constató que la obra presenta retrasos respecto a las promesas hechas por el oficialismo hijos de lacha ¿verdad? bueno aquí está entonces el presidente les decía hacía burla de ellos el presidente de la república Nayib Bukele o sea le dice por acá uy sí qué lento van mejor antes ¿verdad? le dice cuando no hacían nada los pacientes dormían en el suelo o compartían cama había 15 ventiladores mecánicos hoy hay 1300 y habían 9 ambulancias ahora hay más de 200 incluyendo aéreas y acuáticas estamos peor que antes dueles el salvador dice el presidente de la república Nayib Bukele haciendo burla a estos opositores algo argojal ¿verdad? para que ya dejen de hablar mis amigos así es que se lo recetó se cansó el presidente y les repartió a diaste siniestra y se las dejó ir todita ¿verdad? hasta el pecho adentro Cujutepeque dijo el presidente de la república a través de sus declaraciones tal vez así ya de una vez se queda mejor con la boca cerrada esos opositores los cuales nunca hicieron nada por el pueblo salvadoreño y hoy están que están inconformes ¿por qué? porque son de los que ni pichan ni cachan ni dejan batear ¿verdad? es decir nunca hicieron nada y no quieren que otros lo hagan porque no quieren ver feliz al pueblo salvadoreño pero se les dice a todos ellos zócala porque ahora lo público será mejor que lo privado y todos los que lo financiaban que les daban billetito a ustedes y que se creían los dueños de El Salvador también les va a tronar la cacerola porque ya no tienen poder porque ahora ni siquiera el pueblo salvadoreño va a ir a buscarlos para que se los bajen ahí con los precios que cobrarles prácticamente un ojo de la cara por el servicio por la salud haciendo un negocio súper jugoso para ellos pues bien ahora ya no se acabó ahora lo público será mejor que lo privado por lo cual el pueblo salvadoreño va a preferir ir al hospital Rosales que a cualquier hospital de los privados así es que les tronó la cacerola muy bien mis amigos hasta acá con este corte informativo de este momento espero que ha sido de su agrado y si así fue deja su like y comparta y nos vemos en otro segmento informativo hasta la próxima bendiciones para todos vámonos DJ yay ¡Gracias!